Que onda mis amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal antes de comenzar este video les agradecería que me apoyen con su enorme like y su buena suscripción ahora si comenzamos amigos el día de hoy vamos a hablar de la selección nacional de Guatemala ya que el pasado lunes fue un día histórico bueno una noche histórica para la selección guatemalteca y también para los aficionados chapines que somos amantes del fútbol guatemalteco ya que la selección nacional de Guatemala nos dio esa alegría de volver a disputar y estar presentes en un torneo a lo cual la selección guatemalteca nunca debió de salir de ahí amigos y de que torneo les hablo mis amigos les hablo de la copa oro 2023 donde están las selecciones como México, Estados Unidos, Canadá, Panamá, Costa Rica, etcétera, etcétera amigos la selección guatemalteca llega a una nueva edición amigos tras derrotar a la Guyana Francesa el pasado lunes por el marcador de 4 por 0 en el estadio Doroteo Guamuch Flores la selección también clasificó a la National League en el grupo amigos pero luego de ese partido contra la Guyana Francesa el pasado lunes el ingeniero presidente de la federación nacional de Guatemala Gerardo Páez ha dado una noticia bastante buena y bastante feliz que nos hace a nosotros los aficionados del fútbol guatemalteco ya que ha dicho y es casi un hecho amigos que el jugador que juega actualmente en el Impact de Montreal de la MLS el jugador Aarón Herrera es casi un hecho amigos que estará en la copa oro con la selección nacional de Guatemala al igual que también Kimi la Pantera Ordóñez el jugador del Cincinnati Fútbol Club también de la MLS amigos ya que de este último ya mencionado Kimi Ordóñez se había hablado que este ya no quería representar a la selección guatemalteca pero vaya notición que nos ha dado el ingeniero Gerardo Páez al dar una posibilidad que prácticamente amigos es un hecho que estos dos jugadores Arquimides Ordóñez y Aarón Herrera van a estar con la selección guatemalteca en la próxima copa oro amigos y sin duda alguna estos dos jugadores van a ser un aporte y bastante bueno por algo están en los equipos de la MLS como lo es el Impact de Montreal y también el Cincinnati Fútbol Club si están ahí es porque algo tienen y es la gran calidad mis amigos y también es bueno en este proceso que se vayan incorporando este tipo de jugadores mis amigos porque el objetivo principal es clasificar al Mundial de América 2026 y bueno yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas